Me estás esperando mucho hasta el momento Quiero ahora Te ves hermosísima Solo para ti Raquel, ¿qué te pasa? Toca antes de entrar Perdón, perdón mi amor, lo siento mucho Tú... Tú debes ser Sacha Eres aún más hermosa de lo que Roberto me dijo ¿Qué? Roberto, ¿de qué está hablando? ¿Quién es ella? Yo, yo, yo soy su esposa Y no te preocupes, yo ya me iba Solo que entré a buscar algunas vitaminas para mi embarazo A ver mujer, ¿y dónde están? No tengo todo el día En, mi amor, en la mesa que está a tu lado Muchas gracias, mi amor Sacha Eres bienvenida a esta casa En el clóset hay una lencería que, bueno, a mí ya no me sirve Porque subí unos kilitos de más Pero yo estoy segura que a ti te debe quedar perfecto Cuando guste, puedes probártelo sin ningún compromiso Mi esposo dobraba mucho Sí, sí, sí Adiós Bueno, vamos luego Voy a estar en la sala descansando un poco Fue un placer, Sacha Espero que disfruten mucho ¿Ves? Te dije que no tenía nada de qué preocuparte Tengo una gran esposa ¿Qué acaba de suceder, cariño? Lo siento Ignórala ¿Pero por qué todavía vives con ella? Es que es la madre de mi futuro hijo Y ya ves en la condición en la que estás Bueno, sí, entiendo Pero lo próximo es avísame, ¿sí? Qué pena Tranquila Disculpe la demora, señora Raquel Había mucho tráfico ¿Todo bien por aquí? Sí, Carlos Ya me tomé las vitaminas hace un rato Perfecto, Raquel Entonces prosigamos con el protocolo del día Vamos a acomodarla No, no, no Aquí estoy bien No es necesario ir a la habitación Por favor Sucede algo, Raquel A ver No me diga que su esposo Está otra vez allá adentro con Betania Carlos Esta se llama Sacha Que sinvergüenza Hace falta de respeto Baja la voz Que te puede escuchar Y después va a ser peor para ti Pero es que no entiendo Cómo puede seguir soportando esta situación Eso le hace daño a su salud Tranquilízate, Carlos Por favor Siéntate Conversemos, ¿sí? Yo no sé si sabes esto Pero Yo nací sin un padre Sin alguien que estuviera a mi lado Y me cuidara Y la verdad Yo no quiero que mi bebé atraviese Por la misma experiencia La verdad es que no sabía nada de eso Lo único que conozco de usted Es el historial médico Que su esposo Me entregó cuando me contrató Después del accidente Fue un milagro Que mi bebé sobreviviera Pero esa situación Me costó mi habilidad Para caminar Para moverme Arruinando por completo Nuestro matrimonio ¿Y por qué no se divorcie a Raquel? Bea Yo estoy seguro Que debe haber alguien allá afuera Que esté dispuesto a amarla de verdad Sin importar su condición Mismo Roberto no quiere divorciarse Él quiere que cuando su hijo nazca Pretendamos que somos una familia unida Feliz Y yo la verdad Carlos No tengo a dónde ir Sin el apoyo económico Que él a mí me brinda No puedo hacer nada al respecto La entiendo señora Raquel Y créame que lo lamento Nos vemos en la noche No podrías hacer el intento de llegar un poquito más temprano Al menos esta vez Lo voy a intentar Pero tú sabes cómo están Esta semana Full trabajo Reuniones con los inversionistas Sí, claro No te preocupes Yo entiendo Sí, bueno, me voy Te amo Seguro que no amas a Sacha más que a mí Mira Raquel La verdad es que yo la amo a las dos Tú me vas a dar un hijo Ellos satisfacen mis necesidades No me puedes poner a elegir entre esas dos cosas Claro Está bien Eso es Lo que supongo que se usan en los matrimonios Sólidos Te propongo algo Vamos a vivir los tres juntos Aquí ¿Qué? ¿Qué estás diciendo Roberto? Ese no fue el acuerdo en el cual nosotros llegamos Mira Tú te puedes acostar con quien tú quieras Siempre y cuando eso no signifique cambios en nuestras rutinas diarias Pero escúchame Así tú no tienes que estar pensando dónde estoy o con quién No, no Roberto No juegues conmigo Que yo no estoy para bromas Piénsalo Va a ser beneficioso para nosotros Además, tú necesitas una amiga Todo el tiempo estás aquí sola Con la compañía de Carlos y con la tuya es más que suficiente No te precipites Cariño, olvida lo que dije Y mejor, toma Ves, antes de que se te haga más tarde para llegar al trabajo Tú no me vas a decir a mí ¿Qué puedo o no puedo hacer? ¿O es que el enfermerito ese te está influenciando? No, Roberto, no Él no tiene nada que ver en esto Seguro soy yo que últimamente está teniendo muchos nervios Yo creo que Satchez es una Buena chica ¡Satchez! ¡Satchez! Bienvenida, hermosa. Déjame divertirte con la maleta. Sí, amor. Raquel, Sacha pasará al cuarto de invitados. ¿Ya está listo? No, Roberto, ¿qué dices? Mejor llévala a nuestra habitación que ella ya la conoce. No, señora Raquel, de verdad que... El señor le parece un abuso y de verdad yo no quiero incomodar. Ay, para nada, amiguita. ¿Qué fue lo primero que te dije cuando nos conocimos? Esta también es tu casa. Así que adelante, bienvenida. Gracias, amor. Yo voy a ayudar a Sacha a desenfacar. Luego le diré a Carlos quedarte en la habitación de invitados para ti. Ajá. Vamos, amor. Segura que estás bien. Si quieres que me vayas, solo dilo. Ah, no, no, no. Tranquila. Es que solo fue un artículo que me puso un poco sentimental. Pero no te preocupes, tranquila. Hola, mis amores. Ya llegué. Amor. Por fin llegaste. Te extrañé mucho. Hola, Roberto. ¿Cómo te fue hoy? Estuvo excelente. Hoy logramos cerrar los tratos con los inversionistas. ¿En serio, mi amor? Felicitaciones. Qué emoción, amor. Oye, si te provocaba, podríamos salir a celebrarlo. Me parece perfecto. De hecho, ya yo estoy lista así como estoy vestida. Podríamos irnos de una vez. Perfecto, porque no puedo esperar más. Nos vemos luego, Raquel. Hasta luego, Raquel. Raquel. Buen día, señora Raquel. ¿Cómo amaneció? Bien. ¿Hay algo en que la pueda ayudar? Sabe que estoy aquí para lo que necesite. ¿Estás segura que se encuentra bien, Raquel? Sí, debe ser el embarazo que me quita el apetito. Con más razón, entonces, debe empezar a comer mejor. Y lo digo por su hijo. Tranquilo, que después me comeré algo. Raquel, ¿sabe que puede confiar en mí, verdad? Dígame, ¿qué le está pasando? No pasa nada. Solo que estoy un poco angustiada porque, bueno, Roberto no llega desde ayer en la tarde. ¿Solamente eso? Ay, tranquilo, Carlos, que al final te terminarán pagando por estar aquí. No te preocupes tanto por mí. Por favor, Raquel. ¿Acaso no recuerdas que tiene un hijo el cual alimentar? Sí, yo lo sé, pero ¿qué hago si ni siquiera puedo masticar, tragar un pedazo de la comida que me preparan en este lugar? A ver, tranquilícese, que le voy a preparar algo bien rico para usted y para su hijo. Ya vengo. Carlos. Carlos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya verás que te va a encantar. Tenga, aquí está su sopita, señora Raquel. Ay, huele muy a rico. Con cuidado porque está caliente. Espero que le guste a usted y a su hijo. Ay, está muy sabrosa. Tenía muchísimo tiempo que no probaba comida casera. Aquí la gente del servicio prepara la comida insípida, sin sabor. O simplemente para salir del paso llaman a un restaurante. Qué bueno que la hayas disfrutado. Y aquí tengo una sorpresita para ver más tarde por si se le antoja algo dulce durante el día. Ay. Ay, no. Un beso. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Buenas tardes, Sacha. ¿Aquí pasando el rato, te nos unes? No, no lo creo. No me siento muy bien. Pero, ¿qué es ese olor? Son aromatizantes, muy buenos para la salud de Raquel porque la ayudan a liberar endorfinas que al momento de ellas segregarlas... Pero, ¿estás bien? No lo creo. Si me permite, la puedo revisar para ver si necesita algún médico o algo. Raquel, tengo tres semanas de retraso. ¿Qué? ¿Ya? ¡Sacha, sal! ¡Ya abre la puerta! Voy, un momento. Ven acá, si estoy lista. Es positivo. ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? Perdón, estoy emocionada. Es que ustedes no se cuidaron. ¿Ustedes nunca usaron protección o qué? Bueno, sí, algunas veces. ¿Algunas veces? ¿Ustedes son inconscientes o qué les pasa? ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Por qué me hablas así? Creí que te iba a dar gusto. Gusto, gusto a mí. No, yo no puedo creer esto. No, no, no. Esto parece federal mentira. Ya sé qué es lo que te pasa a ti. Estás celosa porque yo sí puedo cuidar a mi bebé y tú no. ¿Verdad, maldita lisiada? Tú a mí no me hablas así porque tú no me conoces. Perdón, Sacha. Perdón. Discúlpame, yo no quise hacer eso. De verdad, no fue mi intención. De verdad que yo no te conozco. Sacha. ¿A dónde vas? Voy a tener una cena romántica con mi amorcito para darle la buena noticia. A ver, Sacha, si tú de verdad crees que con tu hijo que traje en ese vientre vas a venir a apartar a Roberto de mi lado, estás muy equivocada. Esa nunca ha sido mi intención. ¿Ah, no? Entonces, ¿cuál es tu intención? ¿Que los tres seamos una familia muy feliz? Bueno, Raquel, tomando en cuenta tu condición y que probablemente no puedas tener más hijos, pues no se me ocurrió que fuese una mala idea darle un hermanito a tu bebé. ¿En serio creíste eso? Me compadezco de tu criatura. Solo retírate, ¿sí? El lugar te va a estar por llegar. Salud, amor. Salud. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no bebes? No, la verdad es que en este momento solo me provoca agua, amor. ¿Te sientes mal? ¿Estás enferma? ¿Estás tomando algún medicamento? No, 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 no. No es nada malo. Al contrario. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Cómo que embarazada? ¿Tú estás loca? Pero, amor, no entiendo. No es una buena noticia. ¿Qué le ves de bueno? Arruinaste todo, Sacha. Pero si tú me dijiste que querías que yo fuera parte de la familia. Qué ilusa eres. Eso te lo dije solo porque me quería acostar contigo. Sigue el ejemplo de mi esposa, que ella sigue en esta casa solo porque tiene a mi hijo. A ti solo te necesitaba para satisfacerme. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué le hablas así a Sacha? Nada. Que la facilita de Sacha se encariñó y arruinó todo. También que me iba con mi amante y mi esposa viviendo bajo el mismo techo. Claro. Toda una vida es el sueño y la fantasía de un hombre. Tú no te metas desubicado. Y tú, Sacha, te largas ya de mi casa porque yo no me voy a hacer responsable de otra carga más. Suéltala y no te atrevas a colocarle una mano encima. Porque no sabes lo que soy capaz de hacer. ¿Qué pasó? ¿Te enamoraste de la regalada esta? No. Estás muy equivocado. De la que me enamoré fue de tu esposa. Y no voy a permitir que sigas tratando así a las mujeres. ¿Te crees un héroe por cuidar a una inválida? Mira, yo no voy a soportar más esto, Roberto. Estoy cansada de ti, de tu machismo. Eres un narcisista. Te aprovechas de las mujeres. Y estoy cansada y me voy a largar porque no te quiero volver a ver más. Así que ve despidiéndote de tu bebé. Porque desde el momento en que yo salga de esa puerta no vas a volver a ver más nunca. ¡Y ni te atrevas! Escúchame muy bien. Ni te atrevas a detenerme. Porque en el momento en que lo hagas voy a llamar a la policía. ¿Y cómo te vas a ir? ¡Caminando! Porque te recuerdo que yo soy tu esposo. Desde ese momento en que decidiste engañarme, ser mi infiel con otras mujeres, ahí justo se acabó. Carlos, vámonos. Ah, y por cierto, ve preparándote. Porque mañana viene mi abogado para que firme los papeles de divorcio. Adiós. Un verdadero hombre no es el que puede encender la llama, sino el que puede mantener el fuego encendido, sin importar las adversidades. Recuerda, si alguien no está allí para ti durante tus malos momentos, entonces no debería estar ahí para los buenos. Si la confianza se rompe en un matrimonio, tarde o temprano, éste se destruirá. Al priorizar tus necesidades antes que las de tu pareja, demuestras que no estás listo para una relación a largo plazo. Solo quienes son pacientes son los que merecen una vida plena.